Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan De banderas, de banderas, verde, blanca y negra Extremadura, patria de gloria, Extremadura, suelo de historias Extremadura, tierra de encinas, Extremadura, libre camina Nuestras voces se alzan, nuestro cielo se llenan De banderas, de banderas, verde, blanca y negra En la iglesia, las almas puras, cantemos todos Extremadura, gritemos todos en libertad Extremadura, tierra de mar Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan De banderas, de banderas, verde, blanca y negra Extremadura, alma, Extremadura, tierra, Extremadura, de vida llena Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan De banderas, de banderas, verde, blanca y negra Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan